Bien, iniciamos con actualización informativa, noticia que se genera en la provincia de nuestro país, lamentablemente se trata de malas noticias, un conato de incendio en el interior de una agencia bancaria. Y mire que peligrosa esta situación porque al parecer la primera hipótesis que están manejando los socorristas, específicamente los bomberos municipales, quienes llegaron a atender la emergencia es que se debió a un cortocircuito. Se imagina que usted está haciendo la cola respectiva para hacer alguna transacción bancaria cuando de repente empieza a incendiarse la agencia. Esto fue justamente lo que generó y sobre todo que tuvieran que atender a algunas personas con crisis nerviosa. Repórter se tiene de una mujer, pero me imagino que el susto ha de haber sido muy, pero muy generalizado. Bomberos municipales, departamentales, los encargados de atender esta emergencia que se ha generado en una agencia bancaria ubicada en San Rafael, Pie de la Cuesta, esto en jurisdicción de San Marcos. Ahí está la imagen justamente de uno de los socorristas del Casco Rojo atendiendo a una mujer. Otras personas debieron ser también atendidas con crisis nerviosa. Sin embargo y afortunadamente no se reportan personas lastimadas.